La siguiente pelea de la esquina roja, Alfredo Y. de la presa. La esquina azul de la feo, Lenin Almasal. ¡Lenin! 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 ¡Venga Junior! ¡Vamos Lenin! ¡Vamos Lenin! ¡Vamos Lenin! ¡Guirle Lenin! ¡Venga! ¡Vamos Lenin! Bien, Junior. Así, Junior. Así, Junior. Bien, Junior. Así, Junior. No deja pensar. Eso, Junior. Así, así. Vamos, Lenny. Mira, Lenny. ¡Vamos, Lenny! ¡Vamos, Lenny! ¡Vamos, Lenny! ¡No la guardia, Junior! ¡No la guardia! ¡Ahí! ¡Otra vez, otra vez! ¡Vamos, Lenny! 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 ¡Abajo! 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 ¡Muylingo! ¡Bien! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Ven! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Síguelo! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos, Carlos! ¡Los hombres, Carlos! ¡Siguelo! ¡Pibis! ¡Síguelo! ¡Siguelo! ¡Síguelo! ¡Síguelo! ¡Siganlo! ¡Siguelo! ¡Síguelo! ¡Siganlo! ¡1, 2, síguelo, Cris! ¡Buena, cabezas! ¡Se no ha pegado y nos matan! ¡Kalago! ¡Síguelo! ¡Avectos! 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 ¡Vamos! 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 Nuestros peleadores, la decisión es la pelea de la esquina roja. ¡Vamos! La siguiente pelea de la esquina roja de Coyotepec, Adrián Clas. La ruina azul de Coyotepec, Griguel Carranza. ¡Bien! ¡Échale, güero! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! Vamos! ¡Ali jueves! ¡Vamos! Cuarta distancia. ¡Pégatelo! ¡No puedo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vos ves! ¡Vos ves! ¡Vamos! 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 ¡Ciérrate, güey! ¡Bien cerraditos! ¡De hecho! ¡Sí, pero! ¡Otra vez, pero! ¡Bien cerraditos! ¡Bien cerraditos! ¡Bien cerraditos! ¡Bien cerraditos! ¡Bien cerraditos! ¡Fíjelo, fíjelo! ¡Vamos, ustedes! ¡Tenidos! ¡Vamos, subidas! ¡Venga, damole! ¡Mueve la cintura! ¡Eso! ¡Bien cerraditos! ¡Mua! ¡No te arruню! ¡Allá, ahora! ¡Vuelva! ¡Vuelva la cintura, güey! ¡Ahi! ¡Bien cerraditos! ¡Vamos, vuelva la cintura, güey! ¡Vuelva la cintura! ¡Vamos, dec http! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Ahí güey! ¡Ando ahí güey! ¡Búntale las tortillas ahí! ¡Fuerte! ¡Vamos! ¡Véngalos! ¡Vamos! ¡Recto! ¡Empúgalos que no toques! ¡Síguenos! ¡Suelta a la derecha! ¡Suelta a la derecha! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Júbe la barria, güey! ¡ Vamos! ¡V deinenựa! ¡Vamos, güey! ¡A�í, güey! ¡A�í, güey! ¡Llembre, güey! ¡Bien, güey! ¡Dale, güey, güey! ¡Vamos! 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 ¡Venga, continúa! ¡Vamos! La decisión de esta pelea de la esquina roja. La siguiente pelea de la esquina roja de su plazo vaquero Emanuel Jiménez. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gente! ¡Cágalo con distritos pies! A ver, a ver, a ver!. ¡Eso! ¡No perdonemos! ¡Eso! 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 ¡Este la corte de mis! ¡Duro! ¡No te peguen! ¡Ahí está! ¡Opre! ¡No te peguen! ¡No te peguen! ¡No te peguen! ¡Eso! ¡No te peguen! ¡No te peguen! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso, así Omar! ¡Sigue! ¡Tírale, Omar! ¡Sigue! ¡Tírale! ¡Tírale! ¡Bravo! ¡Eso! ¡Un y dos! ¡Un y dos! ¡Un y dos! ¡Arriba y amar! ¡Un y dos! ¡No se queda sin la izquierda! ¡Jose! ¡Síguelo, síguelo, síguelo! ¡Abajo, abajo, Omar! ¡Tíralo, Omar! ¡Síguelo, síguelo! ¡Uno, dos! ¡Síguelo, síguelo! ¡Eso! ¡Cuatro! ¡Dos! ¡Sigue! 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 ¡Para acá! ¡Para adelante Pedro! y ah la letra y eso y y y y y y y y bien las bills una vez uno, dos Jesús esas donas bien bien, bien, bien eso, bien bien bien, bien derecho bien bien derecho bien derecho a la mano derecho bien eso, bien avance avanza Chucho avanza mal pásase delante Chucho aparece un paso o un golpe a la derecha a la derecha a la derecha uno, dos uno, dos otra vez ven, ven con izquierda ven, ven, ya izquierda, izquierda eso, suelta a la derecha eso, otra vez ya, vaya vaya, ya eso, ya eso vamos, vamos 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 desespero eso vaya, vaya, vaya vaya con ya uno, dos dos una, tres vaya, por la izquierda vaya, por la izquierda vamos otra vez eso sigue, sigue vaya vaya eso vaya, otra vez ahí está eso otra vez otra vez eso otra vez eso vamos otra vez ¡Más cargas, chucho! ¡Más cargas, chucho! ¡Vamos todos! ¡Bien! De la esquina roja ¡Bien! 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 La siguiente pelea de la esquina roja ¡Bien! 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 En la esquina azul Joana Arrieta Ayuca Jaaker No, 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 no! ¡Bien! ¡Ya! 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 ¡Vamos Yobana! ¡Vamos Yobana! ¡Vamos Yobana! ¡Vamos Yobana! ¡Yobana uno dos! ¡Aca fue usted! ¡Uno dos Yobana! ¡Vamos Yobana! ¡Venga! ¡Uno dos! ¡Mete manchitos! ¡Uno tres! ¡Aca uno dos! ¡Se sacó ahí! ¡Vamos! ¡Vamos, Giovanna! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Papá! a la distancia marca más, tira más tira, tira tira, tira 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 ahí abajo abajo hasta arriba te dejo eso tira uno y dos no dejes de peor golpes ya es el último quítale cuerpo sube las manos échale ya buena chau iami chau chau ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Oscar! ¡Vamos, Uriel! ¡Dontos, Uriel! ¡Échalo, Uriel! ¡Vamos, Uriel! ¡Tira, Uriel! ¡Sígalo, Uriel! ¡Vamos, Oscar! ¡Gobiendo! ¡Girá, Oscar! ¡Girá, Oscar! ¡Girá, Oscar! ¡Bajo! ¡Gobiendo! ¡Vamos! 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 ¡Prime la mano bien! ¡Vamos! ¡Echale! ¡Echale uno, dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tira, uno, dos, Oscar! ¡Vamos abajo! ¡Tira, dos, abajo! ¡Uno, dos, Oscar! ¡Tira, tira! ¡No es posible que yo lo peguero que tú! ¡Tira, Oscar! ¡Tira, Oscar! ¡Tira, Oscar! ¡Ahí, ahí! ¡Abajo, abajo! ¡Tira, abajo! ¡Abajo! 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 Gracias. 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 ¿En la mano? Por dentro, por dentro. Por dentro, ahí fue. ¿Están morando? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! La pelea de la esquina azul. ¡Bravo! El pasaje vaquero en la esquina roja de Velo Navarrete. La esquina de Guisajuca, Estefanía Castillo. 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 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 ¡Vamos, Fanny! ¡Vamos! ¡Vamos, Fanny! 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 ¡Gracias! 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 La relación de esta pelea es un impacto! La siguiente paquera de la esquina roja de vaquero Jonathan Domínguez. La esquina azul de ticket Miguel Carranza. La siguiente paquera de vaquero Jonathan Domínguez. 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 Gracias por ver el video. 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 En la esquina roja, de Ignacio Vaquero, Isabel Navarrete. En la esquina azul, de Ignacio Cuevas, El Chocorrol. ¡Gracias por ver el video. ¡Venga Navarrete, venga! ¡Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Va a la esquina! En la siguiente pelea, de Ignacio Basquero, en la esquina roja, Ariel Hernández. En la esquina azul de Coyotepe, Daniel Martínez. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Con las manos! ¡Suscríbete! 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 ¡Empate! ¡Empate!